dan el prestigio y la relevancia a nuestra Junta Departamental en la cual hemos trabajado durante este año de nuestra presidencia. Queremos personalmente agradecerle a Luis por el gesto de que una de las reuniones mensuales que se realizan se haya hecho en Florida. Sabemos que las limitantes que tenemos con respecto al alojamiento son importantes, sin embargo la buena voluntad de todos los ediles de todo el país hacen posible que hoy ellos estén presentes aquí. Hay compañeros ediles que están viajando desde sus departamentos porque no logramos hospedarlos a todos. Esto quiere decir que la hotelería de Florida está en un 100% de su capacidad locativa. Esto habla de que hoy en día con la situación económica que se vive en Florida y en todo el país es una inyección en lo que es el comercio local y creemos que en el grano de arena que hemos podido aportar con traerlos a ellos y que nos acompañen, es fundamental destacar y tener a su vez para futuro la prevención de que haya en nuestro departamento una mejor hotelería y una mayor cantidad de hospedajes que posibiliten realizar este tipo de eventos con mayor fluidez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!